Siempre tienes que ahorita toda la boca metida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama, aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime que te cedió la palabra, te pones a hablar, luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario, hay que hacerlo escondidas porque sabes que caga el vado Pa' vuela tu jefa, el puto de tu hermano, se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder y quiere chupar, ¿por qué no chupa faros? Me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi broda, compadre, busca algún pretito pa' romperle la madre Pa' que nadie se quede sin hablar, para que todos chinguemos igual Chinga tu madre Chinga tu madre Sabes que me encanta de sobremanera, lugar a donde vaya siempre tiene que ir mi suegra Yo lo único que quiero es que se muera, yo lo único que quiero es que se muera como sea Si vamos a salir es con chofer, yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina, seguro nos observa por atrás de la coquina Si vamos a ir al cine nos mandan con tus primas, y cuando me despido nos observan tus vecinas Y no esperas para que nadie se quede sin chingar, pa' que todos chinguemos igual Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Si ya no quieres verme nunca más No vale que te vayas, te deseo que seas feliz Desde aquí no ha sido cruel, así tenía que ser La verdad, aunque te he amado, solo te quería acoger Que ella es que me te grías para siempre Siempre Eres una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado Y he mintido mis orgasmos las mil noches que te amé Chinga tu madre 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 Siempre domingo Chinga tu madre A los de Calón Chinga tu madre A los de Nebito Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre